Música Cruzan solos y se exponen a más riesgos por internarse a los Estados Unidos de manera indocumentada Se trata de los menores no acompañados, la cual esta problemática continúa aumentando y presentándose en el área de Laredo, Texas Y es que las autoridades de la patrulla fronteriza aseguran que estos menores son más vulnerables a los peligros ya que en muchas ocasiones son abandonados por los contrabandistas Sí, y muchas veces no acompañados, y eso sí es una tristeza ver que un niño o una niña venga sin padre, sin madre y que estén aquí tratando de cruzar la frontera solos o en las manos de los contrabandistas que eso en sí es muy peligroso Desde el momento de los menores no acompañados, las autoridades aseguran que los cruces de indocumentados continuarán Lo que sí estamos viendo son más o menos entre unos 8 a 15, a veces hasta 20 menores Que antes por ejemplo, eso lo recibíamos en el consulado Nosotros los entrevistábamos y los entregábamos a la autoridad migratoria mexicana Hoy no lo estamos haciendo, hoy se los entregan directamente a la patrulla fronteriza Además, gran parte de los migrantes no les importa el virus del COVID-19 Lo cual es un riesgo para los agentes de CBP De hecho, cuando encontramos a la gente, pues es raro que tengan máscara O sea, no se están protegiendo del COVID, eso no Así que eso presenta un peligro mismo para nuestros agentes también Que sí es algo que sí nos preocupa Cada mencionar que de octubre de 2020 a la fecha Las autoridades de la patrulla fronteriza han detenido a más de 50 mil migrantes En un cruce ilegal en la zona de Laredo, Texas Con imágenes de Gil Rodríguez Para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra